Hola, buenos días. ¿Se ve bien así o bonito? Sí, ¿qué es? Buenos días. Bueno, pues como ha dicho Chema, soy el sitio basero y somos de ingeniería que ha adelantado dos proyectos y luego han llevado a cabo las jurisdicciones de obra de la red de Calón de Porteis de Morella y Todolella, que son dos municipios de unos entre 200 y 300 habitantes que hay en el spot de Morella, en Castellón. Yo soy de Muriana, coloco yo la zona america, le he conectado a un compañero, es una zona muy boscosa, pero de las zonas más complicadas también es la zona boscosa. O sea, aquí estamos muy... es una zona muy despoblada, es muy boscosa. Es difícil conseguir la materia prima y el problema que tenemos, como igual como en gran parte de España, es el problema de la despoblación. O sea, es un problema muy importante. Entonces, estas jornadas que son el impulso a la revalencia de iniciativas locales bioconustibles, creo que viene al de Dillo el intentar explicar cómo se ha conseguido que en dos municipios pequeños con recursos... son municipios que tienen recursos limitados, en verdad que tienen ayudas de... también de energías renovables por el centro de dinero, por temas eólicos y tal, pero al final se ha conseguido implantar redes de calor en ambos municipios y yo quería destacar que lo principal para conseguirlo es la voluntad política. Aquí creo que hay algunos alcaldes y lo principal, más que toda la teoría de lo que es la biomasa, rendimientos y todo eso, es que haya voluntad política. Porque el ejemplo es que si estos dos municipios no pueden conseguirlo, puede cualquiera, o sea, de otros tamaños. La decisión de dedicar el dinero de varias anualidades, a lo mejor una alérgica de una alérgica, a este tipo de proyectos. Más o menos entiendo que casi todos ustedes aquí sabéis lo que es una red de calor o alguna pequeña explicación o una... Al final una red de calor es un... esto es Porte de Morelia, como la semana que llene a vosotros lo sirvís a... a todo Leia, pues es pues aquí voy a escorreros lo que es la red de calor de Porte, porque es un municipio pequeñito, unos 200 habitantes, y lo que se hizo es centralizar todas las calderas que había, digamos, en las viviendas particulares. Aquí están diferentes... El municipio de Porte ha ido haciendo diferentes alternativas para... o sea, medidas para ahorrar energía. Pues se ha ido haciendo audiencia energética, a... sobre todo consumos de agua potable y tal. Pero lo... lo que nos afecta es el tema de la... de la red de calor. Al final se decidió, eh... para poder asentar población y iniciar muñe, eh... desarrollar una red de calor. Entonces decimos, es un municipio en el que se pueda estar una red de calor, pues son los municipios perfectos. Pueblos que están a... a una cuota elevada, alrededor de casi 1.200 metros, y que hasta hace unos años hacía mucho fiebre en el invierno, cada vez con el cambio climático valviendo menos frío. Pero aún así, eh... son... pues una semana al año mínimo se pasan bajo cero. Hay bastantes municipios de enviados de Castellón que están así y aún sin el sábado. Eh... una red de calor, como os he comentado, consiste simplemente en juntar toda la potencia calorífica que tenemos en cada una de las viviendas y centralizarlas en una central de generación. Y luego lo que hacemos es, a través de tuberías, distribuir el calor. El calor luego se utiliza dentro de las casas, tanto en calefacción como agua sanitaria. Se le podría dar una vuelta al mar en el municipio... en Barcelona, por ejemplo, en ciudades más importantes, la misma red de calor se puede utilizar para hacer una red de frío. A base de un... de un... de más químicos se puede conseguir hacer, eh... frío. Bueno, en... en Barcelona, en Distrito de Nou, donde está la Torre Arba, en los hoteles que hubiera alguna red de calor y frío. Pero bueno, a nosotros nos interesaría más el tema de... de redes de calor. Eh... es una cosa que ya se lleva haciendo en... en países como Austria, que hace muchos años se puede también utilizar, eh... realizar congelación, como comentó el compañero, se podría simplificar la madera al mismo tiempo que estamos, eh... realizando, eh... utilizar parte del calor que se envía a las viviendas, se puede utilizar para generar electricidad. Entonces sería una forma perfecta de cerrar el círculo, porque, eh... nosotros, por ejemplo, tanto en Puerto de Porte y como en Todorella, eh... la red de calor, lo que... un gasto importante que tiene es la energía que hace falta para hacer circular el agua por todo el casco urbano. Es un circuito cerrado. El agua, eh... no... no se consume. El agua se llena una vez, salvo que hay pequeñas pérdidas y tal, pero las cubrías, que eso puede pensar la gente que da un monólogo del tema, como que es un gasto de agua. El agua siempre es la misma. Es como si fuera la calefacción de una vivienda. Entonces, el... el único gasto de importancia, aparte de las sillas, es lo que no da calor, es eh... la electricidad. Durante el día, eh... aquí en España, es fácilmente, eh... conseguir esa electricidad por el sol, entre los minutos de sol, mucha radio solar, pero por las noches no. Entonces, se podría acumular por baterías, es poco eficiente o una solución perfecta sería la cogeneración. Esto, eh... ya empiezan a haber algunas distribuidoras que empiezan a vender calderas, eh... que al mismo tiempo que hace calor, hacen electricidad. Es un sistema que sería un plantarén, darle un paso más que un plantarén porque... Al final, eh... lo que decíamos, es coger y distribuir por todo lo que es el gasto urbano, una red de tuberías, y luego en cada una de las viviendas, hacer el intercambio de calor. Estamos usando agua caliente, ese intercambio de calor, y el agua, es un otro contexto, no se mezcla nunca. El circuito climario es el que tenemos en las calles, y luego cada vivienda, eh... utiliza su propia agua. Mucha gente piensa que se van a estar prestando las aguas, se van a estropear sus equipos, no. Tú sigues utilizando como si fuera el talentador que tú tenías en tu casa, ya sea de gas, eléctrico... Como sea, en... por ejemplo, en Porte de Morella, el... tanto en Porte de Morella, los primeros años, la gente se les recomendó, pues como era una cosa en pruebas, no quitar las calderas de la sol. Al segundo año se lo quitó a todo el mundo, porque conseguían ganar una habitación, se quitaban olores... Eh... ha funcionado bien, en otros municipios funciona bien, no... Hubo algún problema a la hora de poner los temas de aire, cosas así, cuando se ha hecho una competencia nueva, pero no más que de lo que pueda tener instalaciones particulares. Y son municipios que por eso la sana que viene se hace en la habitación de allá, en las que se puede hablar con los vecinos y mayoritariamente, pero como, digamos, director de obra, no hay quejas. Es más, se puede ir allí y tal. Y... y el ahorro energético... El ahorro económico es muy importante. El ahorro económico estamos diéndonos a un 70%. Gente que pagaba 2.000 euros en gasoil, está pagando ahora, también depende de la decisión del ayuntamiento, si quiere ese dinero quedárselo para reinvertirlo o amortizar la inversión que ha costado a hablar de calor, o si queda, que se beneficie directamente del vecino. El coste es alrededor de gente que gastaba con vivienda 2.000 euros en gasoil, ahora está gastando entre 500 y 500 euros. Es el coste directo. El ayuntamiento puede optar y podría decir, pues no, pues que paguen 1.500, como van a ser 500 euros menos que antes y quedarnos nosotros 900 euros para ir amortizando la red. Supongo que lo que también me interesa es el tema económico. Pues se han conseguido ayudas, tanto de Ibarace como de la Diputación de Castellón, como de Idae. Los dos municipios prácticamente al final la... Es verdad que fueron los que compran la decedió y la actuación esa ha sido prácticamente subvencionada totalmente, porque han conseguido, al principio, su función del plazo al 70 o 75%. La Diputación, al final también, cuando vio que ella funcionaba, quiso participar. Y ahora luego han habido actuaciones que también se han habido de Ibarace. Entonces, eh... Lo que se dice que el que golpea, el que golpea más fuerte, pues en verdad en este caso, hemos conseguido los dos municipios, actuaciones que están alrededor, que les costaron en su día 1.200.000 euros, pues prácticamente ha sido con ayudas. Ahora también existen ayudas, como ha comentado el Ibarace, alrededor de un 40%, pero ya no solo ante el 70% de antes, el 75%, y ya es verdad que hay mucha más competencia. Al principio tal, conforme va viendo la gente que la cosa funciona, pues quiere ir implantándolo. Y la charla, más que nada, es que se puede hacer, que se está haciendo en otros países desde hace 50 años, y que aquí, pues no se entiende muy bien porque nunca, o sí que se tiene con el tema de la inversión, pero bueno, luego se hacen en los mismos municipios otras inversiones, como pueden ser piscinas cubiertas, como pueden ser trontones, como pueden ser parques a lo mejor, que a nadie le preocupa la inversión, que esta es una inversión que se recupera en 10 años máximo, y que beneficia desde un minuto cero a todos los habitantes del municipio. Así, a priori, van a crear el barco, esto es más relevante. Y de un municipio, de un tamaño, estos dos segundos, ahora estamos haciendo estudios con algún por de ver cómo se podría implantar a municipios de diferentes tamaños. Y eso, así, es todo, digamos. Gracias. Gracias.